El presidente Abinader está trabajando personalmente el tema de los altos precios de los alimentos de primera necesidad, según la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien también aseguró que algunos productos han bajado de precio. Pero el presidente Abinader está conjuntamente con el ministro de Agricultura, trabajando día a día, así que el pueblo puede estar realmente confiado de que tenemos unos gobernantes que trabajan por todos nosotros. Sin embargo, eso no es lo que opina la ciudadanía, que constantemente expresa su desesperación. El gobierno tiene la culpa de esta vaina, porque él puede importar y puede traer pollo y puede traer todo, pero es irresponsable como las pescas. La actual escasez de carne de pollo es el dolor de cabeza más fuerte del momento, y es que este jueves comerciantes del mercado de Villa Consuelo se quejaron de la inestabilidad del precio del pollo, asegurando que este cambia todos los días. Claro, todos los días, mira hoy, cinco pesos más, ¿por qué? Habiendo pollo, supuestamente, porque dije que no había, había pollo grande, ¿por qué? Si no hay, tiene que estar chiquito, y mira el pollo, me corto, y mira el pollo como está. Aunque desmintieron que en esta zona la libra de carne de pollo se esté vendiendo a 125 pesos la libra como se ha especulado, los consumidores criticaron que el gobierno ha prestado atención a otros temas. Él puede traer e importar, pero no ha podido, porque es lo que está en agarrar préstito y el pueblo, mayoría, está de hambre aquí. Finalmente, los ciudadanos consideraron que el gobierno tiene que tomar medida y buscar una estrategia para hacer frente al problema que afecta de manera devastadora a la clase baja. Paola Mateo, Informativos, Tele Antillas. Paola Mateo, Informativos, Tele Antillas. Gracias. Hola.